Hola, ¿qué tal amigos? En esta ocasión quiero compartir con ustedes una canción que me gusta mucho que se llama ¿Qué mundo tan maravilloso? de Luis Santro. Los acordes serían los siguientes, Fa, luego La menor, La sostenido, luego La menor de nuevo, Sol menor, Fa, viene un La. La sostenido, perdón, La séptima, Re menor, un Do sostenido mayor, Do mayor, un Fa de nuevo, un Fa sostenido disminuido, Sol menor y Do. ¿Vale? Esta sería la primera parte. ¿Vale? ¿Vale? Y volvemos a repetir lo mismo. ¿Vale? Esa es la primera parte. Luego vendría la segunda, que comienza con Sol menor. Fa, Pi, Ra, Fa, Do, Fa, Pi, Ra, Fa, Re menor. Repetimos lo mismo. Fa, Fa, De, Fa, Fa, Re menor. Y ahora viene un Re menor. Fa, 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 Fa Y volvemos a comenzar nuevamente al principio. Bueno, espero que hayan captado la idea y puedan comenzar a tocar esta hermosa canción. Gracias por ver el video.